El Carnaval Cancún 2020, la fiesta de oro, se realizará en Playa Langosta del 21 al 25 de febrero en el marco de los festejos del 50 aniversario. Se contará con la presentación de Alejandra Guzmán y Margarita la Diosa de la Cumbia, anunció la presidente municipal Mara Lezama. Se espera la asistencia de más de 15 mil personas en cada espectáculo. Habrá transporte gratuito que partirá de cuatro puntos de la ciudad y reiteró que será una fiesta llena de color, baile y diversas actividades para todas las edades al ser libre de alcohol y la seguridad está garantizada. Como usted recordará, en años anteriores se realizaba en el centro de Cancún. Ya en el trienio pasado fue enviado a las regiones de Cancún y este año se va a la zona hotelera. Si estacionarse es una odisea en aquel sitio, no me quiero imaginar lo que será en estas fechas. ¿Qué será en estas fechas? ¿Qué será en estas fechas? ¡Gracias! Gracias.